Bueno, mi nombre es José Gilberto Bairro Rivera y somos uno de los representantes del Tianguis de Temporada de Reyes. Y más que nada estamos muy inconformes por los comentarios que hizo esta mañana el señor presidente en la radio de XHT. Que unos comentarios muy fuera de contexto porque nosotros una noche, en la noche anterior, habíamos acordado con la gente de comercio, la gente de gobernación, que vino gente de gobernación de Tlaxcala, derechos humanos. Estuvo presente el comisario de la policía municipal, estuvo ahí el director jurídico, estuvo también el secretario del ayuntamiento, el señor, el profesor Ponciano Rincón. Y en la mañana, el presidente dijo unos comentarios fuera de lugar, a donde dice que él no había autorizado ningún acomodo en el Parque Juárez. Que nosotros estábamos, estamos instalándonos de fuera de, perdón. De una manera informal. De una manera informal, que nosotros no teníamos autorización de ponernos. Esa es una total mentira. Esperemos que por su medio, señor, den la noticia y que la gente conozca cómo se está manejando el señor presidente a unos días de haber tomado posesión. El señor no tiene palabra y, con perdón de la gente, no tiene cultura ni educación. Eso es todo, señor. Muchas gracias. ¿Usted tiene algo que comentar? Pues nada más redondeando lo que dice el compañero. Mi nombre es Jaime Domínguez Ortega. Tenemos años trabajando aquí en este tianguis. No son uno, ni dos, ni cinco años. Tenemos alrededor de 25 años, 20. Pues es molesto la actitud de un servidor público, yo quiero decir. Desgraciadamente, él se ampara con la gente que nos atendió. Ya mencionamos qué tipo de gente, qué cargos tienen. Pero nunca nos dieron una solución. No fue una charla de una, dos, tres. Fueron doce, tres entrevistas que tuvimos. Afortunadamente, en la noche de ayer se llegó un acuerdo donde ellos nos cedían el parque para el día de hoy, por temporada de raíz. Con el compromiso de que a las cinco de la mañana quede totalmente libre, las cuatro calles. Y aparte de eso, que quede limpio. Entonces, el compromiso con los compañeros es que su basura, todo lo que se tenga, de su mismo puesto, pues ellos mismos la levanten. Y lo demás, ¿no? Lo demás que es que hay comentarios que granaderos nos van a desalojar, ya que hay un oficio que nunca recibimos una contestación formal, en el que nosotros hacemos responsable a las autoridades, en ese caso al presidente municipal, de los acontecimientos que sucedan. El día de ayer hubo un pequeño choque, que de otras organizaciones se filtraron y quisieron actuar frente a nosotros. No llegamos a la confrontación, lo hemos manejado pacíficamente, respetando a las autoridades hasta el día de hoy. Los compañeros no se niegan a pagar lo que el año pasado pagaron de sus recibos, del tanto que tienen en su puesto, de espacio. ¿Cuánto les está cobrando el municipio por espacio? 50 pesos por metro. ¿50 pesos por metro? 50 pesos por metro, sí. ¿Qué otras agrupaciones hay aquí que también están...? No, aquí no hay agrupación. No tenemos líderes, simplemente somos unos representantes de los compañeros, igual que ellos. Usted mencionaba que algunas agrupaciones quisieron ayer... Sí, quisieron meterse, y ya habían hecho trato, tengo entendido, y ahorita están ubicados de esa forma brutal, como podemos llamar, en la Morelos. ¿Con quién habían hecho trato esas agrupaciones y quiénes son? Yo les conozco, pero nos manejaron las autoridades. Con los señores de comercio. Con los señores de comercio. Ajá. Para terminar todo esto, hay un video que se tomó anoche, a las 9 de la noche, 9 y media, a donde todas las personas que les mencioné de parte del ayuntamiento, nos cedían, nos daban el permiso, la autorización. Ahí el video, posteriormente alguien lo va a tener que subir a las redes para que la gente, el pueblo, vea que el presidente dice puras mentiras. Nosotros no estamos fuera de la ley, al contrario, nosotros queremos cooperar. El día que tenga un reglamento bien estructurado, nos acataremos a él, pero él no tiene ni un plan, no tiene ni... Con perdón de decir, no sabe ni cómo se llaman las personas que pusieron ahí en comercio, no saben ni qué hacer. La propuesta del presidente municipal para ustedes, ¿cuál fue en su momento? Nunca dio la cara. Nunca dio la cara el señor. No sé por qué, nosotros en ningún momento nos portamos agresivos, nunca lo agredimos, agredimos a ninguna persona. Nuestro diálogo siempre fue cordial, nunca fue con agresiones, ni gritos, ni mucho menos. Todo el tiempo fue cordial hacia las autoridades, como también nosotros les pedimos a ellos que tuvieran un poco de respeto para nosotros. Lo único que queremos es llevar de comer a nuestras familias. Nosotros nos vivimos de nuestro trabajo. Nosotros no tenemos un seguro social, no tenemos ni una prestación. Es por eso que nosotros tenemos que trabajar para sobrevivir, porque ahora ya no es para hacerse rico, para sobrevivir. ¿La propuesta que ustedes hicieron al presidente, en qué consistió? La propuesta de nosotros es que nos dejara trabajar como cada año y que posteriormente que ellos nos pongan su plan de trabajo, nos pongan, nos digan, nosotros estamos en la mejor disposición de acatar eso. Pero afortunadamente o desafortunadamente los pueblos o las leyes no se hacen en un día, eso se lleva mucho tiempo. Entonces ellos tienen cinco años para estructurar su plan. Entonces ya estructurando el plan nosotros veremos los pros y los contras. Y sí, es bueno para, no solo para nosotros, para las personas que nos hacen el favor de venirnos a comprar. Más que nada para ellos, protección para ellos, entonces sí, estaremos de acuerdo en irnos a donde ellos dicen. Ayer nos manifestaban que solamente comerciantes de Huamantla pueden entrar a este mercado. Sabemos que el racismo ya no debe existir. Y hay leyes que dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Sobre antigüedad, creas derechos. Pues mucha gente que tiene años, ¿cómo la podemos correr de acá, de Huamantla? No permitirle. Sabemos que de Huamantla van Ixtenco, de Huamantla van a otras comunidades. No se les trata de la misma manera como quieren ahora estas autoridades. ¿Algo más que tengan que comentar y algún mensaje a la ciudadanía y a las autoridades? Pues simplemente que lo seguimos manejando pacíficamente. No queremos confrontamientos. Hay mucha gente, muchas mujeres con niños. Ya desde a qué hora se están dando aquí, viendo todo el tipo de juguete que los compañeros están vendiendo. Y nuevamente reitero, así como está en el oficio, que cualquier acción en contra de los compañeros, hacemos responsable al señor presidente.